Leandro, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Gustavo. Bien, Leandro, ¿hay algún tipo de novedad con respecto al gasto más recurrente, si los hay? Mirá, novedad concreta, no, sí me gustaría aclarar algunas cosas porque viste que se van como transversando, se va confundiendo y a veces la empresa hace alguna cosa para confundir también, ¿no? Verdad. Hasta el 29, 30 de diciembre, la medida cautelar sigue vigente en el plazo originario de los 60 días hábiles. Por lo cual, facturas con aumento no dan motivo a corte de servicio. Bien. Recordemos siempre que comercial y facturas sin aumento, obviamente hay que pagar. Ahora, perdóname, Leandro, ¿cómo nos damos cuenta si una factura no tiene aumento? Por ejemplo, hay gente que le ha llegado en el periodo de septiembre 1.500, 2.000 pesos y después en noviembre 400. La forma de darse cuenta, en verdad, hay que ver el precio del metro cúbico. ¿Viste que a la izquierda de la factura hay un recuadro? Sí. Bueno, ahí hay que ver el precio del metro cúbico. Bien. Si el precio del metro cúbico está de los 80 centavos para arriba, es con aumento. Ajá. Si está en los 25 centavos, es sin aumento. Perfecto. Es la única forma, digamos, que tenemos rápida de darnos cuenta. Es un buen dato porque aquel que, por ejemplo, le ha llegado la factura de noviembre, si es que así la ha recibido con 25 centavos, perdón, el metro cúbico, debe ir a abonarla. Esa debe ir a abonarla. Claro, claro. Perfecto. ¿Qué pasa cuando la gente va a la empresa? La empresa está ofreciendo dos cosas. O pagar la tarifa plena con un plan de pagos, dan dos cuotas, con lo cual el que paga acepta el aumento, no puede después pedir el reembolso. Tal cual. O pagar de acuerdo a la medida cautelar, le hacen el descuento, lo que sí le hacen firmar una planilla en la cual es una especie de declaración jurada que, si después el juez falla a favor del Estado Nacional, obviamente hay que pagar la diferencia. Eso es legal, eso lo dispuso el juez. Hay que notificarle a la gente que si uno paga por la medida cautelar, está sujeto a que si después, en la sentencia definitiva de la Cámara, se diga el aumento era válido, hay que pagar la diferencia, es una cuestión lógica. Ajá, bien. Pero no es obligación abonarla. ¿Cómo? No es obligación igual abonarla hasta ahora. No es obligación abonarla. Lo que nosotros recomendamos siempre es, aunque sea pagarla de acuerdo a la medida cautelar, porque uno por lo menos ya se va sacando lo que es seguro hay que pagar de encima. Ajá. Para no generar deuda después mayores. Está bien. Si de una factura, pongamos un ejemplo clásico, de una factura de 1.500, sin medida cautelar, con medida cautelar, son 300, por lo menos paguemos los 300 y sepamos que en discusión están los 1.200. El tiempo. No que queden los 1.500 en el aire. Ahora, siempre se privilegia el interés de la compañía, ¿no? De este sector de poder económico, incluso la justicia. Mirá, nosotros tenemos realmente una mala experiencia hasta el momento, que es el tema de cómo se dictó la cautelar en el Departamento Judicial Dolores. Ajá. Para la gente de Mar del Plata fue mucho más favorable. Ajá. Bueno, se supone que antes del 29 tendríamos la resolución de Cámara y la famosa unificación de criterios. El inconveniente es que todo el que fue pagando para el 29 no va a tener devolución del dinero. Claro, claro. Ahora, Leandro, ¿se sabe que en Villa Gesell finalmente la compañía debe refacturar? No, no, no. Villa Gesell está en la misma situación que nosotros. Ajá. ¿Todavía no hay nada definitivo? No, no. De hecho, ayer les mandé, porque ayer tenía sesión, y le mandé al Bloque Radical un proyecto para que le pida a la OMIC que presente un escrito urgente pidiendo la prórroga de la medida cautelar porque está en la misma situación. Jesús, el Dolores y la Costa están en el mismo expediente. Bien. ¿Y Pinamar, por ejemplo? Pinamar en la misma situación legal, pero con una ventaja, que como la medida cautelar de ellos se dictó después, el plazo de 60 días le vencen más adelante. Ah, está bien. Tienen más tiempo entonces. Tienen más tiempo. Una paradoja que al final se terminó, digamos, beneficiando el que lo presentó más tarde la cautelar. Ellos esperaron a ver qué es lo que pasaba con nosotros. Está bien. Fueron mucho más astutos, me parece, ¿no? No, y pensé lo que pasa, que con ese criterio, si todos seguíamos esperando a ver qué hacía uno antes, no empezaba, no arrancaba nadie. Tal cual, tal cual. Y acá hay que tener presente una cosa, es una paradoja, pero las dos primeras medidas que se presentaron en Dolores fueron por particulares y por la ONG para el Partido de la Costa. Ajá. O sea, todo lo que tiene que ver con los gobiernos municipales actuaron después. Está bien. Leandro, te cambio de tema. Finalmente tuvieron la oportunidad de presentar en el Consejo Deliberante este proyecto de prohibición de pirotecnia. Hablábamos en los otros días con Kevin Racimov de la Juventud Radical y me decía que estaban elaborando un escrito sobre este tema. Sí, lo estamos trabajando. El inconveniente es que en la última sesión medio, no sé, hay un panorama de no tratar sobre tablas y ya no llegamos en el periodo ordinario. Claro, claro. Igual, a ver, esto empezó a surgir, generó mucho debate, incluso con gente que de buena voluntad creo, no creo que lo hayan hecho, o sea, que nos planteaban que estaban en contra de este tipo de proyectos. Pero para mí realmente hay que avalarlo. Sí aclaro una cosa porque me la han preguntado varios. Nosotros no podemos hacer una prohibición absoluta. Ajá. Lo que sí queremos es una prohibición parcial y una mayor reglamentación. Ajá. En este momento es más fácil para un menor de edad comprar una bomba de estruendo que te hace temblar una casa que comprar un atado de cigarrillo. Sí. Y estamos a la altura de decir, a ver, los dos causan daño a la salud, por un lado. Y después el tema de los lugares permitidos. O sea, no se puede, a ver, yo vivo en un barrio realmente, en Mitre Perro, pobrecito, se está volviendo loco. Es una falta de criterio total. Pero bueno, lo que apuntamos ahora es tratar de ver si logramos conseguir, aunque sea una resolución, antes fin de año, por sobre tablas en la próxima sesión. Y sí trabajar seriamente en algo de que el año nos solucione de ahora en adelante. Está bien. Y con respecto... A veces, disculpa, me gustó. A veces me siento medio medio porque nosotros no tenemos este año el Consejo Deliberante. Sí. Y es como que nos atacan los proyectos, digamos. Entiendo. Y ahí marcan también la necesidad de una comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, viste, de que uno a veces se siente un poco en deuda, pero también es un solo año. O sea, recién ahora cumplimos un año adentro. No, no, te entiendo la postura partidaria en ese sentido, ¿no es cierto? Pero también yo hago mención a esa necesidad extrema, histórica, que no fue solucionada nunca. Y más allá, esto lo digo, de cualquier sector partidario, ¿no? Es entendible tu postura, pero también la postura de la comunidad. No, obviamente. Y la verdad que se ha prendido mucha gente con este tema. Bien. Leandro, finalmente te pudiste reunir con aquellos impulsores de las gineteadas y del maltrato animal. Sí, sí, me reuní. En verdad, a ver, me reuní con tres personas que han ginetiado, ¿no? No es que son impulsores, o sea, que dedicaron en su momento al tema. Me plantearon realmente, algunas de las cosas no me han convencido. Sí, o sea, hay una especie de maltrato. Ellos lo defienden respecto a sus posturas. Pero bueno, los invité, me tomé el atrevimiento de invitarlos a que algún día puedan salir en la radio. Pero cómo no, un placer. Claro que lo iban a pensar y que me contestaban. Bueno, ojalá que lo piensen rápido. Disculpame, me tomé el atrevimiento porque me imaginé que no habría inconveniente. Pero te agradezco muchísimo, en serio, Leandro. Te agradezco muchísimo como para conformar algún tipo de debate, incluso. Sí, sí, sí. Desde que ellos expliquen qué es lo que le planteo concreto, de cómo dicen trabajar. Perfecto. Mira, hoy leíamos a un escritor inglés, William Mogam, que decía, la tradición es una guía, no un carcelero. Esto me parece que deberían aprender quienes impulsan las gineteadas, por ejemplo, entre tantas otras tradiciones. Y bueno, me hicieron, sí, una división muy grande entre lo que tiene que ver con la preparación del caballo para la ginetiada, de las domas clásicas, o sea, de lo que es domar un caballo normalmente. Ajá. ¿Y cuál sería la diferencia? No, no, en el sentido de cómo domar el caballo para que se pueda andar. Ajá. De que es el sistema que tienen, dicen que no es agresivo, que lo hacen dar vueltas, que lo van acariciando, que lo van... Bueno, es posible. ...y que a veces sí tienen que ser un poquito más correctivos por una cuestión de que el caballo tiene que respetar al hombre. Ajá. Bueno. Estos jineteadores o impulsores de las gineteadas parecen haber sido egresados de la escuela Juan Bucetich. Ajá. Por lo último que vos decís, ¿eh? Leandro, me imagino que estás contento para despedirte. ¿Qué? Por el campeonato de Racing, decimos. No, mirá, yo hice una publicación en Facebook muy ilustrativa, no sé si la leí. No, a ver, decimos. Porque le digo, nadie me va a creer si digo que estoy contento. No, no te creemos. Realmente tengo un tío de 90 años, hincha de Racing, que me ha tiernizado mucho y me ha llevado a que a lo último diga, bueno, lo quiero mucho. Eso sí, siempre aclaré que es tío político, no es Alonso. Si hubiera sido Alonso, no salía de Racing. Eso es una muy buena aclaración. Yo te iba a decir, mirá si yo tuviera un tío hincha de Atlanta. Claro, es complicado. No podría ser. Leandro, te mando un abrazo y como siempre, muchísimas gracias por la deferencia de comunicarnos todo lo que respecta al gas y, bueno, a otros temas como el de la jineteada y el matrote animal. Ah, por favor, saludo para todos. Gracias, Leandro. Leandro Alonso, concejal radical del Partido de la Costa. De alguna manera, en este tema recurrente del gas, certificando que aún la justicia no determinó, por lo menos de manera oficial, cuál va a ser la tesitura final. Si va a favorecer a los usuarios del gas o no en esto de las inescrupulosas facturas. Pero dio un dato muy importante. Hay que fijarse en las facturas porque aquí tenemos una diferencia sustancial entre las enviadas en septiembre y en noviembre. Estamos hablando que en septiembre casi todo el Partido de la Costa, casi todos los usuarios de gas de la Costa, han recibido facturas con onerosos cargos. Es decir, indudablemente, el gas está facturado por metro cúbico a 80 centavos, como lo decía Leandro Alonso. Pero en noviembre ha descendido esa suma onerosa de aquella factura de septiembre. Es decir, aquellos que en septiembre debían abonar 1.500, 2.000, 3.000 pesos de factura, en noviembre, por ejemplo, le ha llegado alguna de 300, 400, 500 pesos. Hay una diferencia sustancial. Bueno, hay que fijarse en la columna izquierda, en el margen izquierdo de la factura, a cuánto está valorizado el metro cúbico de gas. Si dice 25 centavos, debe ir a abonar la factura, porque esto es una trampa, cuidado. Debe ir a abonar la factura porque, indudablemente, está conformada con valores anteriores a abril de 2014. Ahora, si dice 80 centavos el metro cúbico, quédese tranquilo. Hasta el 29, 30 de diciembre, creemos, tiene tiempo hasta que se expida la justicia. En ese plazo se expediría, aparentemente. Y de allí vemos. Si no, consulte en gas de la costa, exija la refacturación, pero no tiene obligación de abonar ninguna factura. Que esté con aumento. Reitero, 80 centavos el valor del metro cúbico. Esa factura no la debe abonar. Si dice 25 centavos, sí, vaya y abone, porque es una trampa.